¡Y abrimos, amigos y los amigos! Estás en malas, me digo que una fiesta no me digo a traje un río Así es que si no nos van a apoyar estando aquí en frente a mi gato como loco Quiero que les dé un lugar tan y resúme este lugar Y esto dice algo así ¿Listo? Porque yo no me voy a dejar que me diga nada más bello ¡Venga, me tumba! ¡Y todo el mundo, un chulo, venga para arriba! ¡Venga, me tumba! ¡Venga, me tumba! ¡Gracias! 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 Vamos a tener un realmente muy poquito tiempo Yo quiero que valga la pena Y quiero que todo el mundo cante conmigo Yo quiero que todo el mundo cante conmigo Levantando una balanza al rey de reyes que dice ¡Woooh! 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 Y no me enfadamos yo los mil metros de arroyo pues Venga con esa fiesta y me dice ¡Woooh! ¡Woooh! Y me dice ¡Woooh! 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 Y me dio la vida suyo ¡Woooh! Te veo con la luz de su amor Que hoy te liberas de su amor Por la gloria aquí te escucha la aguasada ¿Qué es el Quintero? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!